un ritual muy cool que hacíamos antes cuando éramos chicos y todavía no se me olvida porque siempre funcionaba o sea vos decías una palabra tres veces bien y decías tal cosa y funcionaba esto te lo voy a recomendar para cuando te falte plata para cuando quieras que venga alguien para cuando quieras algo en el trabajo el mensaje es corto es sencillo y es simple bien es para cuando vos necesitas algo y no se lo necesitas de favor y de urgencia de favor y de urgencia vamos a trabajar este ritual es muy cortito así que presten atención porque esto es en dos patadas se hace van a buscar yo acá tengo adentro una una papa una papa que está limpia está con su semilleta porque se ha estado secando bien una papa un billete de poco valor y un tenedor un tenedor o una trincheta como le dicen bueno acá le dicen tenedor esto es muy fácil así que presten atención porque el ritual va a ser muy cortito pero tienen que prestar atención bien bueno en una papa común y corriente limpia limpia con agua de la canilla agua de la llave vas a buscar un billete un billete así a lo largo le vas a enterrar le vas a tratar de pasar el el tenedor por adentro miren lo vamos a hacer así directamente como yo lo he hecho siempre vamos a hacer así agarran el el tenedor lo clava para ahí y van a decir lo siguiente pilato pilato si no me traes plata no te desato pilato pilato si no me traes más plata no te desato pilato pilato si no me traen más plata no te desato y esto lo entierran bien así con fuerza con furia como le digo yo hagan las cosas con mucha fuerza con mucha furia y lo van a dejar envuelto como estaba lo van a envolver y lo van a dejar guardado en un lugar puede ser en su cocina puede ser en su refrigerador en su heladera de cocina en su heladera de la cocina en algún lugar en alto cuando este billete ustedes ver que le empieza a llegar plata que les empiezan a pagar deudas que le empieza a pasar lo que ustedes están pidiendo ahí lo libera bien ahí lo sueltan pero me gana alejandra que hacemos con la papa la las cosas que ocupamos para los rituales por favor no se las coman primero que nada y siguiendo lo todo lo demás bueno el billete lo pueden usar obviamente el tenedor también lo lavan bien con agua alcohol con todo pero la papa la tiran la tiran a la basura bien cuántos días lo tienen que dejar todos los días que sean necesarios porque si yo estoy esperando una plata que me la tienen que pagar que me la tienen que mandar de otro país o lo que sea y yo digo pilato pilato hasta que no me paguen lo que me deben no te desato bien antes lo hacíamos con pañuelos hacíamos los pañuelos y le hacíamos tres nudos bien el pedido adentro el pañuelo atado tres veces bien pero yo lo he hecho así porque así me funciona bastante bien entonces bueno solamente transmitirle que este ritual si funciona así que bueno háganlo en su país con un billete de valor chico billete chico trae billete grande bien o sea no busquen un billete de los más altos que tengan en su país que era un billete chico bien busquen un billete chico y lo atrincheran bien lo atrincheran así como estamos haciendo este este ritual de nosotros pilato pilato hasta que no me llegue el dinero no te desato pilato pilato hasta que no cobre lo que me deben no te desato y así lo hacen a lo dejan clavadito ahí lo dejan clavado ahí todos los días que sean necesarios bien lo mismo lo pueden hacer por ejemplo yo lo he hecho con plata porque siempre lo que la gente está buscando es plata pero también lo pueden hacer por ejemplo para que alguien te llame de un trabajo bien si alguien te tiene que llamar de un trabajo bueno igual pinchas el billete bien porque el billete representa la abundancia entonces decir pilato pilato hasta que no me llamen de tal trabajo no te desato pilato pilato hasta que no me llamen de ese trabajo no te desato bien y ya me van a contar ustedes cómo les va a funcionar funciona rápido funciona rápido los poquitos días está funcionando pero háganlo y después me cuentan cómo les ha funcionado a quién se lo han hecho los que tienen el libro mío ya bueno ahí pueden practicar este ritual lo pueden practicar y anoten acuérdense de anotar en las hojas de en las hojas de prueba que tienen ahí hojas de seguimiento anoten a quién se lo han hecho cuántos días les ha durado y si se lo hicieron para ustedes cuántos días se demora se demoró el ritual en funcionar les bien así que bueno se los recomiendo mucho el libro porque obviamente hay mucha experiencia plasmada ahí y muchas indicaciones que son muy útiles para que no se les pasen y sobre todo el seguimiento tiene una hoja de ruta una hoja de seguimiento para que ustedes lo sigan el ritual día a día bien bueno hagan este ya mismo si estás en la cocina pelando papas acordate de mí si estás en si estás en en otro país no importa una papa cualquiera tiene una papa me van a decir no tengo papa alejandra tengo papa dulce bueno hacerlo con una papa dulce y me van a decir alejandra no tengo papa tengo una zanahoria puedo hacerlo con una zanahoria bien o sea yo lo he hecho en una papa porque tengo una papa ahora pero si ustedes lo quieren hacer en un camote en un zapallo en lo que sea para mí esto es lo más cómodo pero bueno si ustedes tienen otra verdura en su casa que sea siempre tiene que estar nacida por debajo de la tierra tiene que ser tubérculo a bien no me digan una lechuga no no me sirve no me serviría una lechuga no me serviría en este caso pero si cualquier cualquier cosa que nazca debajo de la tierra bien bueno mis amores les mando un beso muy grande ya saben los quiero un montón y gracias 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 a todos por seguirme por acompañarme en esta en esta rutina en este día a día que practicamos todos los rituales y por sobre todo estamos practicando también los rituales del libro así que bueno si todavía no te lo hacen no no si todavía no lo tenés bueno pedilo que te lo mando pero así resumando y aprovechen esta semana que hay descuentos especiales porque en muchos países menos en la argentina el día de las madres en la semana de las madres entonces bueno por eso hay un descuento especial pero bueno obviamente lo tienen que aprovechar todos así es que bueno les mando un beso gigante para todos hagan este ritual del pilato y después me cuenta así gracias 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 chau chau